¿Estás viendo Fun for Kids TV? ¡Aprendamos! ¡Es divertido! Pimpón es un muñeco muy guapo y de madera. Me lo dieron de regalo mi hermana y mi hermano. Pimpón tiene el pelo sedoso, se lo peina todo el tiempo. Yo lo abrazo cada día y él me da una sonrisa. A Pimpón le gusta bailar y también cantar. Le gusta jugar a la pelota y también en el columpio estar. A Pimpón le gusta saltar por ahí y jugar con mis juguetes. Está feliz todo el día y me da felicidad. Pimpón ya es de noche, la luna y las estrellas están. Antes de ir a dormir, cántame una canción. Pimpón es mi mejor amigo, lo amo con mi corazón. Te cuidaré por siempre y jamás te dejaré. ¡Yee! ¡Ajá! 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 La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y dice ¡Muuu! ¡Cabeza y cola! ¡Muuu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y dice ¡Muuu! ¡Cabeza y cola! ¡Muuu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y dice ¡Muuu! ¡Cabeza y cola! ¡Muuu! ¡Muuu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y dice ¡Muuu! ¡Muuu! La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y dice ¡Muuu! 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 Es una vaca se llama Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola ¡Muuu! La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola Día de la vaca Lola, la vaca Lola Tiburón, bebé. ¡Ay! Tiburón, mamá. ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón papá! ¡Tiburón papá! ¡Tiburón abuela! 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 ¡Abracadabra! ¡Soy un mago! ¡Esta es mi varita mágica! ¡Si toco tu cabeza, tu gorrita desaparece! ¡Si toco tu colita, tu colita desaparece! ¡Ay, no! ¡Mi colita desapareció! ¡No, no, no, no! ¡Devuélveme mi colita! ¿Has visto mi colita, colita, colita? Es de ardillita, peluda y gris. ¡Debe estar por ahí! ¿Es esta tu cola? ¡No! ¡Esa de zorro, para dar calor! ¿Es esta tu cola? ¡No! ¡Esa de mono, para colgarse en las ramas! ¿Es esta tu cola? ¡No! ¡Esa de perro, para mostrar emociones! ¿Es esta tu cola? ¡No! ¡Esa de escorpión, para atacar! ¡No, no, no, no! ¡Ninguna de esas colas es la mía! ¡Has visto mi colita, 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 colita! ¡Es de ardillita, peluda y gris! ¡Debe estar por ahí! ¿Es esta tu cola? ¡No! ¡Esa es de gato, para equilibrarse! ¿Es esta tu cola? ¡No! ¡Esa es de pavo real, para impresionar! ¿Es esta tu cola? ¡No! ¡Esa es la de pez, para nadar! ¿Es esta tu cola? ¡No! ¡Esa es de lagarto! ¡Puede crecer de nuevo! ¿Es esta tu cola? ¡Sí! ¡Esa es! ¡Sí! ¡Es mi colita, colita, colita! ¡Esa es mi colita, peluda y gris! ¡Es perfecta para mí! ¡Gracias, mago, por devolverme mi colita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dú, dú, 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 dú! Cinco tiburones salieron a nadar Por la bahía y al otro lado La mamá tiburón dijo dú, 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 dú Y solo cuatro tiburones regresaron Uno, dos tiburones regresaron Por la bahía y al otro lado La mamá tiburón dijo dú, 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 dú Y solo tres tiburones regresaron Uno, dos, tres Tres tiburones salieron a nadar Por la bahía y al otro lado La mamá tiburón dijo ¡Tú, tú, tú! Y solo dos tiburones regresaron Aquí falta algo Uno Dos Dos tiburones salieron a nadar Por la bahía y al otro lado La mamá tiburón dijo ¡Tú, tú, tú! Y solo un tiburón regresó Algo está mal Uno Un tiburón salió a nadar Por la bahía y al otro lado La mamá tiburón dijo ¡Tú, tú, tú! Y ningún tiburón regresó La triste mamá salió a nadar Por la bahía y al otro lado La mamá tiburón dijo ¡Tú, tú, tú! Y los cinco tiburones regresaron Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco tiburones salieron a nadar Por la bahía y al otro lado La mamá tiburón dijo ¡Tú, tú, tú, tú! Y los cinco tiburones regresaron Peekaboo 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 ¿Dónde estás? Peekaboo Peekaboo Te veo a ti Peekaboo 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 ¿Dónde estás? Peekaboo 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 Te veo a ti Peekaboo 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 Te quiero a ti Peekaboo, Peekaboo, ¿dónde estás? Peekaboo, Peekaboo, te veo a ti Peekaboo, 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 te quiero a ti Peekaboo, Peekaboo, ¿dónde estás? Peekaboo, Peekaboo, te veo a ti Peekaboo, 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 te quiero a ti